La situación del presidente Martín Vizcarra continúa bastante complicada, más ahora que se conoce que la constructora Obrainza, vinculada al Club de la Construcción y parte del consorcio que formó con la empresa de Vizcarra Cornejo C&M Vizcarra, ganó millonarias licitaciones con el Estado, cuando el hoy mandatario fue presidente regional de Moquegua y más tarde, ministro de Transportes y Comunicaciones. Complica la situación, se hace necesaria una explicación detallada por parte del presidente y por eso, si no la da, lo haremos a través del Parlamento. Repito, no como investigado, sino como testigo, lo necesitaremos para que dé una explicación suficiente sobre el particular. Para la legisladora de Fuerza Popular, Milagro Salazar, el que Obrainza haya ganado proyectos valorizados en millones de soles cuando Vizcarra Cornejo tuvo cargos públicos, evidencian una relación entre la empresa y el hoy presidente. Sí ha habido una relación, pues, o sea, eso es lo que cuestionamos a Martín Vizcarra, ¿no? Porque él no ha sido claro, no ha sido transparente, desde su momento que era gobernador regional, ha tenido relación con el Club de la Construcción, se ha beneficiado con esos arbitrajes, o sea, que venga a decir que no sabe nada. Janet Sánchez, de la bancada oficialista, evitó adelantar opinión, pero dijo que el presidente se encuentra llano a ser investigado. Yo no puedo juzgar ni sentenciar, por lo menos hasta que no haya una severa investigación al respecto y luego de eso podría darte una opinión. El presidente ha estado dispuesto a que se pueda investigar cualquier acto, así él tenga que ver en el tema de investigación y que se llegue a las conclusiones finales. El congresista Eloy Narváez, por su parte, dijo confiar en las palabras del jefe de Estado. Es un deber mío creer al presidente, es mi deber creer, salvo que me demuestren lo contrario, pero sería una cosa increíble que yo no pueda creer en el presidente de nuestro país. Eso no quita que no se investigue, que no se indague. Fuentes de Palacio señalaron que sobre esta aparente vinculación entre el mandatario y la constructora Obrainza, varias de las licitaciones que ganó la empresa en mención se iniciaron en el gobierno del expresidente Ollantumala y que estuvieron bajo el control y supervisión de la OXE donde Vizcarra no tuvo ninguna participación, aunque las Buena Pro sí se dieron durante su gestión.